con música y no les digo ya vamos menos pinche bla 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 y vámonos recio a la música y dice ahí sabrá la complacencia para la linda chica que nos solicitó a nuestra gran amiga angélica quintero hasta yuta el tema de caretas sabroso tema y nos dice vamos a bailar con mucho sabor bienvenidos ándale el pionero yo soy un tipo que mire este mundo de frente viro la vida sin miedo a saber donde voy digo que no si no quiero ándale y del peligro me alejo tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza ahí está para la nena Neza hoy presente bienvenidos echenle sabor ahí está para mi amigo de son caribe bienvenido la bienvenida para Fidel y nuestro gran amigo el gallo sonidero echenle sabor hoy para ustedes sonido el pionero en la cabina llamada deseo bienvenidos bienvenidos buenas tardes el pionero a ver ahí está compadre careta 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 ahí está para el canso del DF bienvenidos vámonos te mira la vida al revés estás entregado y no ves lo bueno que hay en otras cosas por todo por nada y por qué en lo negativo caer si la vida te ofrece otras cosas si la vida te ofrece otras cosas ándale con sabor y cuando allá adentro se apaga ahí está para Jennifer su besote ándale mi Jennifer ándale con sabor el tema de careta así dice buena salsa saludos pioneros desde Pachuquita la Bella ese mi gallo sonidero bienvenidos allá a ver te parece una droga lo que yo te digo hay muchas palabras que suelen ser duras de huir ahí está su besote para la nena Nesa ándale miren a Nesa toda la gente de Nesa Gualcoño toda la bandota que nos acompaña bienvenidos ¡Sabor! saludos compadre para Betty de parte del amigo Ballena olvida la droga porque te estás acabando y no ve que la vida te ofrece otras cosas ponle ya a punto porque ibas a morir sin saber que tu vida merece otras cosas ahí está para la gente hermosa los amigos de Hidalgo presentes ese gallo sonidero Pachuquita presente con el sabor del pionero gracias ese sabor gallo sonidero que rica salsa señores droga de lejos te miro y se ve que empujas a aquella pared buscando una vida sabrosa droga te mira la vida al revés que mucho te cuesta después te metes pa' adentro y no gozas padre con sabor para Tina Osvaldo no tiren a mi compadrito gallo sonidero que pacheo echele ritmo y sabor señores hoy con el pionero y la cabina llamada deseo ese Johnny Pantera sonido Pantera bienvenidos ajá nos vamos en chinga con la música tus hijos sufren por eso ándale sabor como la goza mi compadre José la telerita de Bernabé ahí está Parazón bueno señores es ahí nada más el tema que nos dijo la grabación de Caretas